¿De cuánto provecho se puede sacar a la tierra cuando se aplica la ciencia y la técnica? Puede dar fe René Urquiza, productor de la CSS Enrique Moreno, del municipio granmense de Río Cauto y quien desde el 2018 destaca por la producción y aplicación de biofertilizantes y bioestimulantes, controladores y antagonistas biológicos al suelo y el cultivo del arroz. Nos permite ahorrar los fertilizantes nitrogenados hoy muy demandados y con adición de lión amonio como tal podemos estudiar hasta un 80% de lobrea. Los resultados alcanzados por Urquiza sobresalen entre las experiencias socializadas en el evento provincial de agroecología 2022 que tuvo lugar recientemente en la CSS VIII Congreso Campesino del municipio de Llara. En el encuentro que reunió a cooperativistas, directivos del sector agropecuario, profesores universitarios e investigadores se presentaron en tres comisiones de trabajo más de una treintena de ponencias. Y que está aportando mucho desde el punto de vista alternativo, atendiendo a que en estos momentos hay un déficit de medios biológicos, de medios químicos, fertilizantes, insecticidas, bioinsecticidas, pero aquí vamos a tratar un grupo de temas tales como la producción de biofertilizantes eficientes que nos van a dar la oportunidad de sustituir importaciones que se están ya de una manera u otra aplicando en el cultivo del arroz con éxito. En la cita fueron divulgadas alternativas y soluciones con resultados útiles y probados y se recalcó la valía de la ciencia y la técnica para enfrentar desde el surco los retos que impone el cambio climático. Elemento de vital importancia si tenemos en cuenta en primer lugar el cambio climatológico al cual nos estamos viendo afectados por estos tiempos y además de eso por la necesidad de hacer un uso más racional de los recursos que tienen que ver con el suelo. Hacia esa dirección se ha trabajado en función de que en este evento, que es un evento netamente técnico, los campesinos y campesinas tengan la posibilidad de presentar diferentes trabajos de lo que tradicionalmente hacen en cada una de sus fincas. Como colofón del encuentro fueron reconocidas las cinco mejores investigaciones, las cuales serán presentadas en el evento nacional de agroecología a desarrollarse el próximo día 21 en la capital cubana. Darelia Díaz y Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.